...nagrujoso, negro pretencioso, con un levantado Es lo que yo escucho cuando voy pasando Y es que alguna gente irá criticando Mirabai, al negro Mirabai Mirabai, al negro Mirabai Sigo de la segunda, sigo con mi chica de rubio comete Me gustan los negros que tienen billetes Es lo que yo escucho cuando estoy cantando Y es que alguna gente irá criticando Mirabai, al negro Mirabai Sigo de la segunda, sigo con mi chica de rubio comete Mirabai, al negro Mirabai Ay, si me pongo un traje de tela y portada Dicen que al negrito no le luce nada Es lo que yo escucho cuando voy andando Y es que alguna gente irá murmurando Mirabai, al negro Mirabai Mirabai, al negro Mirabai Si voy con mis prendas, las que siempre uso Pura fantasía fue lo que se puso Es lo que yo escucho cuando estoy cantando Que es que alguna gente siempre vive hablando Mirabai, al negro Mirabai El seco no es sabroso, esa me la gozo Y no sé si te pasa a ti Dime, 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 pepe Dime, 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 pepe Mirabai, mi tozón de Colombia ha venido a aguarachar Mirabai, y Eugenio Pérez vino de Santo Domingo a escuchar merengue Mirabai, pero lo que tenemos es salga para ti Mirabai, para derrochar Mirabai, para más suavecito Mirabai, eso sí, eso me gusta Mirabai, mira, mira pa'í Mirabai, mira, mira, mira pa'í Mirabai, muevelo negra Mirabai, muevelo negra Mirabai, mira pa' aquí Mirabai, mira pa' allá Mirabai, esta es más flaquita que aquella Pero las dos están buenas Mirabai, pero mira, mira, que huee, huee Mirabai, huee, 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 huee Mirabai, pero que mira como viste tú Mirabai, mira para ahí Mira, 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 mira ¡Gracias! 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 Bájale el volumen para que este maestro sabe lo que tiene Y se lo va a brindar a todos, a todos los que con la salsa se entretienen Bájale el volumen para que este maestro sabe lo que tiene Bájale el volumen para que este maestro sabe lo que tiene Bájale el volumen para que este maestro sabe lo que tiene Bájale el volumen para que este maestro sabe lo que tiene Bájale el volumen para que este maestro sabe lo que tiene Bájale el volumen para que este maestro sabe lo que tiene Bájale el volumen para que este maestro sabe lo que tiene Bájale el volumen para que este maestro sabe lo que tiene Bájale el volumen para que este maestro sabe lo que tiene Pero se puede Bájale el volumen para que este maestro sabe lo que tiene